Gracias por continuar con nosotros hablando sobre poesía, sobre literatura en lenguas originarias y agradecemos la presencia en este momento de María Mercedes Lema Otavalo. Ella es una abogada que tiene también maestría en derechos humanos y pueblos indígenas y que además es juez de la Corte Provincial de Pichincha. Pero no queremos hablar de estos temas, María Mercedes, queremos tocar más bien la otra faceta, la que tiene que ver con la literatura. Y si bien hay muchos abogados, existimos muchos abogados que escribimos poesía, no es ese un requisito, ¿no es cierto? Así es. María Mercedes, bienvenida nuevamente. Y cuéntenos cómo nace su inclinación por la literatura. Bueno, el interés nace a partir del ejemplo de mi padre. Él es una persona que cuenta muchas cosas. Cuenta historias. Cuenta historias. Ya. A través de eso transmite un montón de cosas, enseñanzas, experiencias propias, cuestionamientos. Y de una manera tan bonita, ¿no? Que creo que eso fue lo que me acercó. ¿Y le gustaba leer también? Mis padres son analfabetos. Pero a usted le gustaba, le empezó. A mí sí. O sea, claro, en el sistema educativo ya aprendiendo una vez. Le empezó a fascinar la literatura también. Sí, me empezó. Creo que es como natural en alguna época, especialmente en la adolescencia, creo que la gente tiene como inclinación a escribir algo. A poesía romántica, sobre todo amorosa. Entonces, claro, hay gente que ya nos quedamos con el gusto, con el vicio de pronto. Empezó a escribir en la adolescencia. Y hay gente que ya lo deja ahí como una etapa importante de su vida. Mi madre tuvo también un protagonismo importante en este gusto porque a ella le gustaban, en cambio, mucho los ritmos, la música. Y entonces, claro, la poesía es eso también, musicalidad, el uso de la palabra de manera armónica. A veces un poco, no dentro de los parámetros normales de lo que serían las rimas, pero sí el uso rítmico, lo que expresa, ¿no? Tiene que tener cierta armonía, expresar musicalidad. Es verdad. Entonces, el padre contando historias y la madre cantando, bailando, ¿no? Cantando, así es. Pero, ¿cuándo siente que ya lo suyo es algo más profundo que va a pasar, que sale de aquella cosa que se le ocurre a todos, escribir algún poema romántico y dedicarse ya con más esmero a producir y luego a publicar también? Bueno, cuando yo siento que ya no tiene que ver solamente con la etapa de la adolescencia, sino cuando uno se reconoce en lo que va escribiendo, ¿no? Uno siente que puede expresar más allá, que puede llegar a muchas personas, que muchas personas se pueden identificar con lo que uno escribe. Entonces, creo que ahí uno toma en serio el asunto de la literatura. ¿Quiénes fueron sus primeros oyentes o lectores? Mis familiares, en realidad. Había una, yo recuerdo mucho a María Fernández Pinoza, ella era profesora de la FLAXO en ese tiempo, y yo estaba trabajando ahí, fue una de las primeras personas a las que yo accedí, presenté mis textos, revisamos, comentamos. Arirumakowi también, mi hermana Lucila, que realmente ha hecho una gestión muy importante alrededor de tratar de recuperar todo lo que, y visibilizar la literatura, especialmente de las mujeres, de los pueblos y nacionalidades, son quienes han ido como apoyando, aportando al trabajo. ¿Y ahora hay más mujeres que escriben que hombres, literariamente hablando? Yo pienso que hay más, se han identificado más mujeres, pienso que hay hombres que escriben pero que todavía no están visibles, en este trabajo de compilación, de organizar, de reunir a la gente que está escribiendo, se han sumado hombres, ¿no? Pero las mujeres están llevando liderazgo. Pero las mujeres son más numerosas, ¿no? Las que están dedicadas al tema de la literatura. Usted ha participado en antologías, cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo fue su primer poema publicado? ¿Fue una antología? ¿Fue un libro exclusivo? Fue interesante la primera experiencia, porque mi hermana Lucila escribe, y estuvo vinculada a un espacio de cultura y requerían por la cuestión de las ferias del libro, publicaciones literarias de trabajos de mujeres o hombres indígenas y no había nada. No había. Y no había nada que llevar a la feria del libro. Entonces mi hermana aprovechó ese espacio, ese momento y vio que es un espacio muy importante, un trabajo pendiente de hacer. Entonces, el mío... ¿Se pusieron a escribir? No más que escribir, sino a recopilar y a recoger y dar a conocer el trabajo que habíamos ya realizado antes. Y allí ingresa por primera vez a una publicación. Ajá, no como una cuestión familiar, sino como una cuestión más de encontrarnos con todas las mujeres que estaban escribiendo. ¿Quiere leernos alguno de sus poemas? Sí, sí, podríamos compartir uno que está en una de las últimas publicaciones. Lo voy a leer en castellano y lo voy a traducir al quicho para que podamos compartirlo con todos. Muy lindo. Ahora vamos a la traducción. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. ¿Escribe primero en español o escribe primero en quichua? En realidad, escribo en español y luego hago un ejercicio de traducción porque la lengua que más utilizamos por el medio es el español. Sin embargo, ahora estamos haciendo una producción más directa en quichua porque pienso que pierde un poco al traducir. Y es importante el trabajarlo en el idioma propio. Y las publicaciones siempre van en las dos versiones. Sí, porque la idea no es solamente compartir con nuestras colectividades. La idea es, y así nació la primera antología, que es más, me gustaría dejársela. Muchas gracias. Como precisamente visibilizar el trabajo que se está haciendo a nivel de pueblos indígenas. Amanece en nuestras vidas, se llama, ¿no? Sí, ese es el primer trabajo. ¿Y están cuántas recopiladas? ¿De cuántas autoras? Están... ¿De aquí están solo mujeres o están varones también? Están solo mujeres. Solo mujeres, ¿no? Hay otros textos en los que ya se ha incorporado compañeros. Esa es importante porque, por ejemplo, ahí hay muchas niñas y adolescentes escribiendo ya. Nari, Mauta, Achi, Pacari, Lema. Y son, coinciden apellidos, pero no son familiares, ¿no? Son muchas, muchas mujeres de la sierra, pero hay una... Hay compañeras también, shuaras, hay compañeras, sáchilas. Aquí hay un poema que parece hecho por una cuencana porque se llama Capulí. Y los cuencanos hablamos mucho del Capulí. Voy a leerles, dice, Arbolito de Capulí, dulce como la miel, las frutas que me brindas calman el hambre de mi hijo. Frutita preciosa, apasionante, rica, tus sabores me atraen lentamente para estar a tu ladito. Arbolito frondoso, maravillosa, son tus flores blancas, tus hojas verdes, me dan alegría y poder. Esto escrito por Kishipirinata Mashkai. No, ese me parece que es muy... Perdón, María de Onisia Choloquinga, Choloquinga, ella es la autora. Pero qué interesante porque sale a resaltar el uso del diminutivo aquí. Sí, muy propio del quichua, además. Muy propio del quichua, ¿no? Y ahí ese fue un trabajo muy, muy bonito porque realmente fueron jóvenes, mujeres de distintas edades, de distintas nacionalidades y pueblos de distintas realidades que venían haciendo un trabajo y tenían trabajo inédito que no tenían con quién compartir. Sin embargo, se abrió ahí el espacio. Se vieron ya reflejadas en esta publicación. Y a partir de eso ha habido un proceso de organización, pero además de reafirmar y mejorar los talentos. Entonces hay mucha gente que está escribiendo y ya... Por ejemplo, ahí aparece María Clara Charupi, que es una poetisa schwar, que a partir de ese libro, de ese trabajo, cuando entregó primero sus textos para ese trabajo, estaba un poco temerosa de qué es lo que va a pasar. Es más, ella decía, son mis pensamientos, son mis trabajos. Tenía temor de entregarlos. De compartirlos. De compartirlos. Ahora es una de las destacadas, destacadas poetas schwaras. Entonces me parece que es muy importante, fue como el hito desde donde empezó realmente a florecer y a evidenciarse la existencia de talento. María Mercedes, con las tareas como jueza, que da tiempo para escribir poesía. Eso es lo que ayuda a lograr manejar el otro espacio, ¿no? Es muy complicado, pero creo que es precisamente la parte recreativa, la parte creativa. Lúdica. Lo que permite mantener el equilibrio para desarrollar las otras actividades. Qué lindo. No sé si quiere compartir algún poema más. Podría compartir uno de acá. Que está publicado aquí. Que está publicado acá. Que son de esas primeras poesías, ¿no? Son, sí, de las primeras poesías. Vamos a leerle esta vez en Kichwa primero y luego la traducción. Kuna nkanta ya mga chingapa munani. Rupa ishina. Muyukunata fukuchisna. Yurakunata chakichisna. Kamba ishata konuchisha. Guaira waktamunshina. Guaira waktamunshina. Kanta uyangapa. Sachapi kanda nikangnikukunata. Guaira waktamunshina. Ayakuna mikusna nyukasara asina, runakuna kantasina huyasa. Imashina hawa pacha tukujamanta charishun, imashina pacha rikuna pachakunata tandachishka. Imashina yupaichani nyaupa kawsaikunata charikuna, imashina pacha yakuta alpata wairata kawsaikacharishina kanda nyukapakachun. Quisiera acariciarte ahora como el calor que cura el cuerpo, madura los frutos y secará las hojas. Escucharte como al sonido penetrante del viento al chocar con las ramas, con el bosque de tus palabras, silbidos que despiertan el ir y venir del pensamiento. Amarte como nuestro baile a la vida, como al maíz, sagrado alimento de los dioses que se convierte en pan para los hombres. Tenerte como el cosmos a las estrellas, como el reloj al tiempo, el espacio a los recuerdos, como la pachamama al agua, el aire al cielo, conjuro de existencia. Muy bien, muchas gracias. Me trae el recuerdo, y agradeciéndole a María Mercedes, algún poema que yo oía, leído por mi abuelo y que, por mi abuela, más bien, y que hacía referencia a los escritos de su tío, el presidente Luis Cordero, que es uno de los que escribía en Quichua. Rinimi, yacta mi rinimi, tierra mi tierra querida. Gracias, María Mercedes, y con ustedes regresamos luego de una pausa.